La Universidad Estatal de Belgorod, la Universidad Federal de Kazan, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad de Sieshenov son algunas de las instituciones donde puedes cursar esta especialidad. Estudia la especialidad médica en oftalmología en Rusia. La especialidad médica de oftalmología es una de las áreas de mayor tradición del sector salud y en Rusia puedes estudiarla en las mejores instituciones. El especialista médico en oftalmología se capacita para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades o condiciones en el aparato visual. Todo profesional del área tiene la facultad farmacológica, óptica o quirúrgica de contrarrestar afecciones en los seres humanos relacionados con el globo ocular. Las universidades diversas de este país se encuentran equipadas con las más modernas herramientas oftalmológicas de la actualidad. Este avance técnico permite a todo estudiante extranjero tener la plena confianza de que los estudiantes de grado tendrán una alta categoría académica y profesional. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. La Universidad Estatal de Belkorod, la Universidad Federal de Kazan, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad de Szechenov son algunas de las instituciones donde puedes cursar esta especialidad. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.